Bienvenidos generales, ¿qué tal estamos? Estamos aquí de nuevo con el Tercer Reich, un nuevo capítulo de esta serie y vamos a entrar en guerra directamente contra la Unión Soviética. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a hacer un avance de tanteo. Me hubiese gustado tener una unidad anfibia preparada, pero lo cierto es que no me va a dar, no me va a dar suficiente. Creo yo que no. Y ya veremos a ver, ya veremos a ver si organizamos algo o no. No sé si puedo coger 10 divisiones de estas y preparar algo que por lo menos que no me importa que mueran, sinceramente, pero a lo mejor podemos preparar algo cuando estén distraídos. Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer. Vale. Movimiento estratégico y pausa y entramos en guerra. Vamos a poner primero los focos. Este foco... ¡Ah! Resistencia lo pusimos en el capítulo anterior. Vamos a desvelar el cifrado de la Unión Soviética. Y yo creo que podemos entrar en guerra. Por supuesto, vamos a llamar a los aliados. Y tenemos unidades con las que empujar. Tenemos el plan, tenemos la fuerza. Así que vamos para adelante. Vamos a empujar por el puerto. 65. A ver si hay unidades que empujan de ellos. Sí que me gustaría que vieran que empujan. Más que nada porque quiero que se desgasten muchísimo. Y ellos lo van a notar. Vale. Perfecto. Vamos a tomar ese puerto también. Y en el momento que tomamos el puerto vamos a continuar. Está muy bien que las tropas se me empiecen a mover. No quiero dejar muchas zonas libres. 80. Exacto es. Muy bien. Vale. Estamos aguantando. Vamos a intentar hacer una bolsa. Vamos empezando a desbaratarles todas las zonas donde tienen unidades para poderles atacar. Vamos a apoyar ahí un poquito. Aquí también. No vamos a atacar mucho con esas unidades porque son de defensa. Pero bueno, esta a lo mejor puede llegar a Riga. Ya veremos a ver. Y ahí está. Vamos a pillar a cuatro unidades. Perfecto. Y vamos a por ellas. Las desmoronamos. Unidades de Bulgaria no. Son unidades que no necesito. Vale. Vamos a atacar ahí. Vale. Ahí están atacando. Así que me interesa acabar con esto rápidamente. Y suministros, evidentemente. Muchos suministros. Vale. Cada dos millones de personas. Yo creo que es un buen número para empezar una guerra contra la Unión Soviética. De momento quiero que ataquen ahí. Perfecto. Y vamos a cambiar un poco las órdenes. Para que no se me desvíen mucho. Y avanzamos. Vale. Perfecto. Estamos atacando en invierno. Eso es un penalizador para nosotros. Vamos a ver si podemos ir cogiendo suministros. Ahí está. Y hacemos una bolsa. Estaría bien haber cogido el puerto. Pero vamos a primero por estas líneas de suministros. Y podemos hacer una bolsa. La hacemos. Bien. Seguimos con el avance. Y tenemos penalizadores. Mucho penalizador. Con este avance que tenemos. Vale. Aquí vamos a no cruzar el río. Y vamos a pillar unas unidades ahí. Vale. Tenemos mejoras de artillería. Sí, vamos a ponerlas. Y qué más mejoras tenemos aquí. El tema logístico. A lo mejor radio. Vamos por. Motores. Mejores motores. Tanques medianos. Yo creo que sí. Que podemos poner. Mejores tanques a trabajar. Vamos a intentar ampliar este cabeza. Y por supuesto vamos a Riga. Bien. Están teniendo problemas aquí. Con este avance. Unidades de montaña están muy bonificadas. Cuando hace frío. Vamos a avanzar por la costa. Por cierto. Tenemos aquí esto preparado. ¿No? 78. 79. Vale. Yo creo que estaría. 89. 90. Y 2. 96. Perfecto. Vamos a quitar esto. Y el objetivo es San Petersburgo. No hay que eliminar. De la cabeza donde está nuestro objetivo. Y vamos a por ello. Me gustaría que llegaran. Lo cierto es que no van a llegar. Seguramente. Pero bueno. No hay problemas por aquí. No hay que tampoco despistarse. Mucho. Aquí tenemos avances. Y esta unidad a lo mejor debería retrasar un poquito su punto por la costa. Para tener mejores suministros. Ya nos encargaremos. Vamos a avanzar. Quitamos la pausa. Tenemos unidades aquí. Ahí está. Y... Vamos a avanzar por aquí sin entrar en combate. Nos va a venir mejor. Y parece ser que ellos también se están retirando. Vamos a coger la... Esta zona. Y vamos a continuar. Hospitales de campaña. Nos van a venir especialmente bien ahora. En esta guerra. Y tenemos más que elegir. Vamos a... Crear propaganda. No tenemos opciones. Lo suyo es crear... Vamos a... Por la resistencia. Tenemos bastante resistencia. Menos resistencia. Vamos a crear redes. Y vamos a ver qué podemos hacer. Para no tener tantos penalizadores. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos aquí unidades que están avanzando bastante bien. Vamos a ver si podemos llegar a hacer una bolsa aquí bastante interesante. Aquí estamos aguantando. Son muy fuertes mis unidades. Tienen suministro. Vamos a intentar avanzar poquito a poco. Con alguna unidad. Y... Bien. Aquí hemos hecho una bolsa. Continuamos. Y... 67. Todavía no. Lástima. La tenía que haber hecho en San Petersburgo. No sabía que iba a avanzar tan rápido, la verdad. Pero bueno. Vamos ahí. Lo cierto es que hay que tener cuidado con estos avances. Porque... Estamos teniendo problemas de suministro ya. Es invierno. No queremos avanzar mucho. Y estirar las líneas rápido hasta que se ponen en marcha las líneas de suministro. Me cuesta un poquito. Vamos. Vamos a avanzar ahí. Vamos a eliminar este punto. Que sí que me interesa. Vamos. Y vamos a intentar llegar a esta zona. Este es un problema. Este... Este lago. Este lago es un problema. Porque se crea un frente aquí. Ellos, por lo que veo, están tirando el frente para atrás. No quiero avanzar aquí. Porque ellos tienen muchísimo bonificador aquí. Por lo que veo. Y... No quiero estirarlo demasiado ahí. El chicle. ¿Cómo va aquí? Aquí va... Vamos a aguantar un poquito la... El punto. Y... Esperemos que... Aquí solucionen el problema los italianos. Porque parece ser que no lo están haciendo. La Francia libre aquí ha conseguido ya... Llegar a su punto. Vamos a perder... Vamos a perder África... Meridional. Pero, bueno. De momento vamos ahí bien. Vamos a mejorar operaciones especiales. También. Y vamos a... Lo que nos preocupa. 97... 98. Y vamos a hacer un... Una bolsa. Si podemos. Si podemos hacer esto. Lo hacemos. Y ya que lo teníamos preparado. Y vamos a continuar. Bien. La verdad que estoy contento con este avance que estamos teniendo. Necesito los puertos. Eso estoy seguro. Pero ahora en cuanto lleguen las unidades. Vamos a tener un desembarco. Vamos a tener el apoyo. No son nada fuertes estas unidades. Pero... Vamos a avanzar. Van a perder mucha... Vale. Eso es. Vamos a intentar llegar ahí. Y... Vamos a intentar llegar directamente al puerto. Por lo menos cortar suministros. Estos... Como digo no son nada fuertes. No es mi intención tomarlos con estos. Pero sí... Eh... Ponerles en un... Serios aprietos. Y... Seguir avanzando. Perfecto. Vamos a... Tomar... A lo mejor podemos llegar aquí. Vale. Aquí hemos perdido una unidad. Pero bueno. No hay problema. Estas unidades como sabíamos las íbamos a perder. Pero sí que hemos conseguido... Que se... Que se mantuvieran las unidades dispersas. Vale. 91... 92... 93... 94... 98... Vale. Se retiran. Y estas unidades... Están pesados los turcos desde el inicio de la partida. La verdad. Vamos a avanzar aquí. Y directamente a... Bien. Vamos. Y como nos está costando avanzar en invierno aquí. La verdad. Pero vamos. Estamos avanzando bien. Está costando pero... Vamos a ponerle esa fuerza. Y... Vamos a empujar. Vamos a ver si podemos tomar... Si no es el puerto. Venimos por aquí. Y lo tomamos. 90. Y podemos encerrar alguna... División ahí. Más cositas que tenemos por aquí que mejorar. Vamos a mejorar radares. Que nos van a venir especialmente bien. Y suministros. Los suministros tienen que... Hay que mejorar ahora. En cuanto tomemos el puerto. Es el objetivo vital. Vale. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando ahí. Y el puerto. Y el puerto lo vamos a tomar ahora mismo. Esta unidad a lo mejor podemos destrozarla. La cerramos ahí. Y... Y... Vamos a ver. 93, 94. Seguimos presionando. Nos falta... Un poco de equipamiento. Pero bueno. El objetivo está ahí. Es lo que vamos a hacer. Vamos a ganar de momento posiciones. Que nos van a dar una... Ventaja. Como digo. Estos puntos. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar ahí. Vamos a comernos... Esa zona. Y vamos a quitar... La unidad. Y... Quiero que avancéis aquí. Vale. Si no vamos a hacer una cosa. Tenemos divisiones suficientes aquí. Estamos perdiendo muchos suministros aquí. Vamos a avanzar por aquí. Y... Con esto. Ahí está. Ahí está. Y así vamos a cubrir. Que no haya problemas aquí. Bien. Esta unidad. Perfectamente puede venir aquí. Avanzamos. Curse sufre de sus heridas. Y aquí hemos conseguido que se muevan. Así que... Perfecto. Nos encargaremos de esa unidad. Más adelante. No vamos a frenar nuestros avances. Y... Y no vamos a frenar aquí. Es que no tienen unidades. No sé dónde se las han llevado. Pero la verdad que están teniendo muchos problemas de unidades aquí. Tanque avanzado. Momento no. Vamos a parar nuestros avances por esto. Vamos avanzando. Vamos a ver si podemos ahí. Y qué más tenemos. Blindaje. De momento no. Vamos a mejorar estructuras grandes. Y cómo vamos en África. En África hemos conseguido parar ahí un poco. No. No hemos conseguido parar. Vamos a... Vamos a parar ahí. Vamos a atacar. Y lo siguiente que va a ser es atacar también aquí. Ahí está. Y así salimos de este problema. Y las guarniciones... Vamos a seguir usándolas en los puertos más complicados, digamos. Los más necesarios. Francia-Vici no va a tener gente. Pero bueno, estamos ahí protegiendo. Vamos a proteger toda esta zona. Y yo creo que sí que podemos proteger. Vale. Poco a poco ya está. Bien. Vamos a la guerra. Y vamos a seguir avanzando. Estamos a las puertas de Leningrado. Estas unidades están a punto de morir como aquel que dice. No sé si podemos hacer algo aquí. No. Pues ahí aguantamos y ya está. Ese trincheramiento. Necesitamos logística aquí. Y la logística va a ser necesaria. Necesitamos poner un punto de suministros aquí. Así que vamos ahí. Vale. Avanzamos. A ver si podemos hacer otra bolsa. Aquí vamos a avanzar. Aquí tenemos puntos de avance. Vamos avanzando. Y avanzamos. Porque aquí tenemos unos recursos que son muy valiosos. No me gustaría estar estirando tanto la línea. Vamos a dejarla. 98. Y vamos a intentar aquí hacer un avance para hacer esta bolsa. Y nos presentamos ya en Leningrado. Y podemos tomarlo cuanto antes. Bien, bien, bien. Estamos en el año 43. Hemos hecho buenos avances. Esperemos a ver las opciones que nos da la Unión Soviética. Y aquí perfectamente vamos a aprovechar que tenemos fuerza con estas unidades que son más blindadas. Y vamos a romper con ellas. No hace falta usar unidades. Ahí está. Y seguimos avanzando. Y nos presentamos a las puertas. Y vamos a tener, creo que, posibilidades. Bien. Necesito romper ahí. Vale, hay muchas unidades. Pues vamos a avanzar por otra parte. 58. Vale, perfecto. 60. No terminan de romperse. 75. Vamos. Es cuestión de la hora. Vamos a avanzar. Aquí, donde hay líneas de suministro. Las líneas de suministro aquí en la Unión Soviética es un problemón. Deberíamos retomar San Petersburgo sin problema. Aquí estamos aguantando. Bien, aquí este avance está muy bien. Este avance está muy bien. La defensa de abajo también. Ha declarado la guerra a Irán. Se busca un problema más. Irán, a lo mejor nos debería apoyar. Bueno, ya veremos a ver. Vamos avanzando aquí. Y vamos a intentar hacer una bolsa por San Petersburgo. El Leningrado. Todavía Leningrado. Visión nocturna. Y vamos a mejorar. Vamos a crear los Dora. Nos van a venir bastante bien. Vale. Más. Vamos. Ya estamos en mayo. Vamos a mejorar esos avances. Y vamos a avanzar aquí un poco más. Y vamos a tomar la zona esta. Vamos a hacer más pequeño el frente, por supuesto. Y avanzamos. No quiero avanzar de golpe. Lo estaréis pensando que por qué no avanzo. Pues porque la Unión Soviética tiene mucha gente. Y se está reprimiendo mucho de avanzar, diría yo. Vamos a ir poco a poco. No es la primera vez que la ansia nos puede. Y terminamos derrotados. Vamos a ir mejorando unidades. Operaciones especiales. Nos van a venir muy bien. Muy lentos estos. Se nota mucho el... Aquí es posible que tengamos problemas de suministros. No creo que avancen ellos aquí. Pero bueno, estaremos atentos. ¿Cómo va nuestra unidad? Vale. Está. Yo creo que limpiando la bolsa. Yo creo que la tenemos hecho. Bien. Bien. A ver. ¿Dónde estáis? No, 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 no. Yo quiero que vengáis aquí. Yo lo que quiero es que vengáis aquí. Vale. Ahí. Y que avancemos. Exacto. Vale. ¿Cómo va esta unidad? Vale. Nos cuesta mucho movernos. Pues vamos a movernos con otras unidades. Esta unidad puede venir aquí. Y nos presentamos en... En San Petersburgo. En Leningrado. Nos presentamos ya. Vamos a ir directamente a por ellos. Cancelar suministros. Vale. Sí que es verdad que la Francia Libre ha sido capaz. De momento estamos aquí aguantando bien. Vamos a ver si somos capaces de hacer algo que se note. Y tenemos fuerza. Vamos a ver si podemos. Bien. Continuamos. Continuamos. Vale. Estamos a las puertas ya. Vamos a empujar. Sin duda. Vamos a rodear. Si podemos. Y... Vamos a mejorar. No queremos perder. No hay que olvidarse de algunas cosas importantes. Como puede ser el apoyo bélico. Vamos. Avanzamos. Vamos a rodear. Aquí Leningrado. Vamos a asegurarnos. Y seguimos. Seguimos. Tenemos que empujar. Hemos tenido problemas ahí. Como no. Y vamos a tomar. Posiciones. Necesitamos tomar posiciones rápidamente. Vale. Y tenemos que tomar ese punto para dar suministro. Vale. No te podemos atacar aquí. Así que vamos a... Esta unidad debería retirarse un momento. Y... Vamos a aguantar las posiciones de momento. Esta unidad podría perfectamente venir aquí. Y esta unidad vamos a rodear. La verdad que no tienen movimientos muy inteligentes. La IA ahora mismo. Y... Vamos a mover tropas rápidamente. Con movimientos estratégicos. Es increíble. La verdad que... Están teniendo muchos problemas para aguantar la línea aquí. Nosotros también deberíamos estar empujando. Vamos a dar un pequeño empuje. Liberia ha sido liberada por los aliados. Y aquí parece ser que por fin estamos haciendo algo. Vale. Yo creo que es también cosa de suministros. Que están llegando mejor. Sí. Se nota mucho. Se nota bastante. Hemos construido aliados. Irán. Vamos a invitarles a la facción. ¿Por qué no? Y... Continuamos. Irán aceptado. Y... Cuando podamos... Ahí estamos. Vamos a mejorar... Buques. Que no tenemos nada mejorado. La verdad. Y vamos... Tenemos que mejorar todo eso. Y vamos a mejorar suministros aquí también. Deberíamos de mejorar líneas de suministros. Y depósitos. Vamos a mejorar... Vamos a tocar un poquito la línea de suministros. Vamos a mejorarla... Con camiones. Este no. No podemos todavía. Puede ser. Ahí está. Y esta... Cuando podamos. Porque se está construyendo. Vale, 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 vale. Bien. Vamos a... Ver si somos capaces de mejorar. Hay un puerto aquí. Pero no somos capaces de llevar unidades aquí. Vamos a atacar con... Vamos a poner... La orden. Y deberíamos salir... De la flota. Y vosotros... Escoltar convoyes. Y así podemos escoltarnos los convoyes que puedan venir de suministros aquí. Vale, la Unión Soviética nos ha descifrado. Bien. Vamos a empujar un poco aquí. Vamos a empujar. Y vamos a ver si podemos hacer algo aquí que se note. Y así vamos a cortar suministros sin problema. Bien. Ahí está. Vamos a ampliar un poco el frente hasta aquí. Y estas unidades... Vamos aquí. Y esto... Con fuerza... Vamos a atacar. A ver si somos capaces de llevar suministros... Lo antes posible. Ahí está. No quiero abrir mucho más el frente. Vamos a tomar Leningrado. Y tomando Leningrado... Deberíamos liberar toda esta zona también. Están teniendo problemas de suministros. Se nota. Y... Vamos a ver si podemos hacer algo ahí. Vamos a partirles por dos. A ver si podemos. Yo creo que mejor aquí. Y acabamos con ello. 70. Vale. Eso es. Bolshof. Y... Solucionado el problema, diría yo. Vale. Este problema está también. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a solucionar por aquí la papeleta. Y vamos a ver si podemos empujar. En algún momento. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Están ganando mucha experiencia las tres unidades. Esta orden parece ser que están avanzando. Y vamos a crear otra orden. Vamos a crear otra orden. Que el avance ya tendría que ser... Hacíamos Q. Vale. Necesitamos más antiaéreos. Bueno. Necesitamos más de todo. La verdad. ¿Cómo vamos de equipamiento? Vamos muy bien. Vehículos blindados tal vez. Para mejorar esa... Esas unidades de guarnición. A ver. Que siempre me equivoco. Vamos a ganar unos puntitos más ahí. De ayuda a la guarnición. Más cositas. Deberíamos romper esta... Esta... A esta en línea. Y vamos a empujar. Vamos a intentar... Abrir todo este frente. Y tomar este punto. Ahí está. Vale. Ahora cuando lleguen estas unidades yo creo que estaría... Eh... No. Rechazamos a... Bulgaria. Que se mantenga esas unidades allí. Y... Vale. Aquí podemos... Estamos... Parece ser que por fin estamos aguantando la línea. Y los italianos también. Caída de Leningrado. Bien. Perfecto. Y... Bien. Estamos masacrando. Vale. Estas unidades van a caer también. Vamos a usarlas. Necesitamos ahí ayuda. Y vamos a llevar estas unidades aquí a solucionarles un poco las papeletas a estas unidades. Bien. Tenemos el control. Sin problema. Diría yo. Y... Vamos a ver si podemos empujar. Aquí están... No me gustaría avanzar. Porque si tenemos el control de momento... Sí. Lo que sí que tenemos es un... Una zona bastante amplia. Vamos a atacar. Vamos a tomar 23 unidades. No creo que pueda. Pero... ¿Por qué no? Vamos a intentarlo. 23 unidades. Vamos a cerrar la bolsa por aquí también. Vale. Perfecto. Qué raro que tengan 23 unidades... 25 unidades de montaña además también. Y vamos a mejorar estas unidades también. Muchas unidades vamos a romper ahí. No creo que... Todavía no me lo explico la verdad. Y tenemos una orden puesta a Moscú. Vale. Vamos a recuperar. Vale. Este... Seguimos avanzando aquí. Estas unidades también que vayan a apoyar aquí. Y... Genial. Tenemos problemas aquí. Vale. Muy bien. Buena normal. Eh... Tenemos construyendo antiaéreos. Antiaéreos. Los antiaéreos me van a bajar... Me van a ayudar a mantener la... Eh... El control. Aquí necesitamos un... Nos faltan cazas. Nos faltan cazas todavía. Vamos a mantener aquí... La superioridad aérea. Si podemos. Y... Vale. Aquí estamos aguantando. Vale. Tenemos fuerza aquí. No sé si podríamos pillar. Ah. Tenemos aquí unas necesidades de apoyo. Que nos podrían venir estupendamente bien si les ayudamos. Porque han hecho un desembarco. Vamos a curarles ahí un poquito. Bien. Eh... Tenemos unidades. Vamos a hacer un avance directamente a Moscú. Vamos a ver por aquí si podemos hacer algo. Estas unidades no. No pueden avanzar. Son muchísimas unidades. Aquí necesitamos romper 24 unidades. 50. 55. Vamos a ganar muchísimo equipamiento. Esta unidad también puede venir a cerrar aquí. Y esta unidad puede cerrar aquí. Vamos a seguir avanzando. Y... Vamos a ver si se avance. Prefiero avanzar por ahí. Vamos a poner las órdenes. Vamos a avanzar. Necesitamos logística. Aquí. Grecia. Vamos a ver. No me atrevería yo a pensar que van a hacer algo aquí estas unidades. Por si acaso. Vamos a tapar ahí un poquito. Vale. Estamos muy bien de población. Estamos bajando mucho. Estamos atacando. Evidentemente. Y eso se va a notar. Vale. Más. Más cositas. Más cositas. Más... Vamos avanzando aquí. Suministros. Suministros estamos hablando. Muchos suministros necesitamos aquí. Y... Depósitos de combustible. Necesitamos esa carretera también. Bien. Vale. Avanzamos. Y si podemos cruzar. Aunque es muy arriesgado cruzar el río. Vale. Pero no tenemos... Si no podemos... Vale. Tenemos... Estas unidades tienen muchísimo combustible. Es decirlo. Combustible actual. Sigue manteniendo el combustible. Vamos a avanzar ahí. Ahí está. Nos abrimos un poco en espiga. Y vamos a intentar rodear algunas unidades si podemos. Estamos avanzando mucho. Eso también es peligroso. Hay que decirlo. Que es peligroso. Vamos a atacar por la espalda. Estas unidades no. Simplemente vamos a cortar aquí el suministro. Y estas unidades... Necesito que se muevan rápidamente. Los movimientos estratégicos vienen muy bien para cerrar todos estos huecos. Vamos a... No, no, no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Es esta unidad a la que quiero que ataque. Y... Podemos seguir avanzando. Hemos avanzado bien. Toda esta zona. ¿Por qué no seguimos avanzando? Ahí está. Ahí está. Y vamos a intentar cerrar aquí. Si está cerrando ahí vamos a ganar bastante. Bien. Todavía no me explico cómo han dejado los... Tantas unidades. Es muy peligroso lo que estoy haciendo, ¿eh? Bastante, bastante peligroso. Vamos a empujar. Vamos a poner guerrillero. Que nos va a venir muy bien. Destructor de fortalezas. Me viene genial. Y... Especialista en artillería. Me va a venir muy bien para esa... Fuerza. Especialista. Vamos a poner... Defensa. Golpe de revés. Y aquí vamos a poner guerrillero. Que nos va a venir bastante bien. Me ha costado mucho el atrincharamiento. Vale. Perfecto. No, no hay unidades. Estas unidades deberían estar... Avanzando por aquí. Y aquí hemos ampliado un poquito el pozo. Vale. Hemos hecho... Hemos mejorado bastante. Vale. El tema de los espías la verdad que... Arradica resistencia. 29. 35. 36. 44. Vale. Empiezan a haber desembarcos. Estos desembarcos hay que cuidar mucho. Y vamos a mejorar cazas también. Vale. Ahí está. Y cómo vamos aquí. Aquí hemos conseguido acertar en ese apoyo. Y vamos a mejor... Vamos a empujar. Vamos a empujar. ¿Por qué no? Bien. Bien, bien, bien. Va marchando el tema. Vamos a avanzar por aquí. Bueno, vamos a terminar primero con los... Con los avances... Con las bolsas, quiero decir. Vamos a ampliar un poco la cabeza de playa que tenemos aquí. Y... Y un poquito más. Vale. Hemos avanzado muy bien. Corremos riesgo ahora de... De tener problemas. Vamos a avanzar hasta ahí. Y esta unidad va a avanzar hasta aquí. Y... Tenemos más unidades. Ahí está. Vamos a ver si podemos hacer algo ahí que... Se note. Este aquí. Eso es. Y atacamos. Ahí está. Eso es lo que queríamos hacer. Vamos avanzando. Vamos a hacer un movimiento estratégico. Para salir de aquí. De la zona rápidamente. Y... Que también corremos mucho peligro. Que nos hagan un contragolpe. Pero no los veo capaces. Están muy flojos. Estamos ganando aquí. Vamos a ver si podemos empujar ahí. Necesito que se vayan... Complicando un poco. ¿Cómo vamos de combustible? Combustible. Combustible actual cero. Así que... Nos toca... Retirarnos. Vamos a retirarnos. Porque... Si no tenemos combustible... Vamos a... Empezar a perder unidades. Y no es... No es bonito eso. Vamos a aprovechar para... Empujar... También por aquí. Que esto sí que podemos hacerlo. Y ya vamos a tener más recursos. Vale. Eso es. Esta unidad se puede quedar ahí. Y... Estas unidades... Yo creo que supongo que van a avanzar. Esta unidad... Puede avanzar por aquí. Y tenemos otras unidades. Muere el zar. Nicolás. Y... ¿Qué más? Tenemos... Vale. Tenemos lanchas de desembarco. Nos van a venir bien para más adelante. Garra de minas. Vamos a mejorar. Puma. Y... Aquí están teniendo problemas. Seguramente. Yo creo que podemos avanzar. Vale. Lo vamos a ver. Vamos a avanzar. Sí, sí, sí. Ese avance está muy bien. Necesito avanzar hacia el sur. Ahora mismo. Gente capturado. Vale. Estas unidades no creo que se muevan. Aquí podemos hacer un... Algo aquí. Que se note. Estamos estirando demasiado la línea. Eso sí es verdad. Vamos a hacer movimientos estratégicos. Rápido. Y vamos a tomar controles de estas zonas. Que nos van a venir muy bien. Ampliar los frentes. Las cabezas de playa. Suministros. Vamos. Salimos. Vale. Tenemos más unidades. Y vamos a... Erradicar resistencia. Lo cierto es que no tenemos mucha resistencia. Pero bueno. Vamos ahí. Aguantamos ahí. Bien. A lo mejor tenemos más suministros por aquí. Han abandonado totalmente el frente. Y eso se nota. Voy a dejar que empujen. Voy a dejar que empujen solos. Necesito que estas unidades recuperen lo antes posible los suministros. Que en cuanto lleguemos no empiecen a recuperar. Vale. Ya tienen un poquito más de combustible. Ya les está llegando el combustible. Y son unidades de élite que están aguantando bien. Esta zona me complica un poco la logística. Porque esta línea me vendría muy bien. Que es la más grande. Por eso están aguantando ahí. Bueno. Están aguantando porque están rodeados por otra parte. Pero bueno. Vamos a dejar que se mueran. Aquí vamos a crear otra bolsa. Y de esta manera vamos a hacer que lleguen los recursos. Y estaría muy bien tomar este punto. Y vamos a avanzar. Parece ser que sí. Que estamos avanzando bien. Ya tenemos el Dora. Y bueno. Podemos ponerlos a construir. Pero de momento. Por cierto. Tenemos tanques medianos. Que mejorar. Vamos a esperar un poco más. Estamos a la cabeza. A las puertas de Moscú. Sorprendentemente. Es como si no hubiese tenido resistencia de la Unión Soviética. Yo creo que estaban apabullados. Y como. ¿Dónde está la Unión Soviética? Un millón. Solo un millón. En el 43. Un millón de muertos solo. Vamos a ver. Si podemos hacer algo ahí. Y seguimos avanzando. Rumanía está haciendo lo suyo también. Sí señor. Y como vamos aquí. Vale. Aquí vamos a parar. Porque vamos a parar. Vale. Que sean ellos los que. Los que avanzan. He puesto el día y noche. No me gusta eso. Y bien. Vale. Reino Unido. Italia. Debería estar aguantando ahí bien. Nosotros sí que estamos aguantando la Francia de Vichy. Que eso es interesante. Y estamos aguantando bien por aquí. Bien. Perfecto. Vale. Aquí estamos perdiendo unidades. Bueno. Estamos no perdiendo unidades. Sino. En fin. Lo que tienen es problemas. De movimiento. Logística. Estamos moviéndonos hacia Moscú. Necesitamos más. Necesitamos que hacer una bolsa aquí. A lo mejor somos capaces. Tenemos demasiadas unidades aquí. Vamos a avanzar aquí. Y vamos a avanzar. Para eliminar tropas que necesitamos libres. Por cierto. Aquí es donde más tenemos. Ahí tienen muchísimas. Están muy fuertes todavía. Más. Más cositas. Vale. Estamos llegando. Estas unidades parece ser que ya están a tope. Vamos a eliminar esta orden. Y vamos a crear. Vamos a llegar a Moscú. ¿No? Yo creo que sí. Yo creo que hay suministros por aquí. ¿No? Buah. Estamos muy mal de suministros aquí. La verdad que sí. Que estamos mal de suministros. Pues vamos a hacer otra cosa. Vamos a ordenar aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver si llegan. Están cogiendo toda la orden y no quiero que cojan. Ahí está. Algo ha pasado ahí. Se ha quedado un poco raro. Vale. Ahí está. Y que hacemos. Vamos a crearles la orden. Bien. Bien. Tenemos combustible. Estamos hasta arriba. Así que vamos a empujar ahí. Vamos a ver si podemos con estas unidades empujar. Vamos a crearles el plan. Cuando lleguen. Pues empezarán a crear el plan. De todas maneras aquí seguimos avanzando. Así que. Vamos a crearles esta orden. Yo creo que estaba ya creada hasta aquí. Si no me equivoco. Ah, no. Estaba creada hasta aquí. Ah, y aquí. Y hay que tener cuidado. Porque es lo que ocurre en estos mapas. Ya lo he dicho en otros capítulos. Desaparece la orden. Y dejas todo este hueco detrás. Yo creo que sí que van a estar de acuerdo los rumanos. En avanzar ahí. Cubrir esa parte. Vale. Un aliado contra el bolcheismo. Siempre es bienvenido. Durante la retirada de Nebiga. Una reciente. Nuestras fuerzas han capturado a un general de la Unión Soviética de alto rango. Bajo custodia. Este general Andrei Blasov. Ha procesado su antibolchevismo. Y ahora propone plantear algunas divisiones de rusos capturados para luchar con nosotros en el estalinismo. ¿Qué conseguimos con eso? Obtiene evento Blasov capturado. Pues vamos a ver qué ocurre. Nunca me había salido este evento. La verdad. Tenemos el plan. Sí. Pues vamos a avanzar. 60. Lo que no tenemos es fuerza. Vale. Pues lo añadimos aquí. Yo encantado. Encantadísimo. Necesito que cortéis estas líneas de suministros ya. Eso es. A estas líneas que... Bueno. A estas provincias que nos pueden estar cortando el suministro. ¿Ves? Por ejemplo. Esta línea nos está cortando el suministro a estas unidades. Así que... Vamos a ver. Bien. Estas unidades. ¿Cómo van? Hemos avanzado. 54. ¿Y cómo vamos aquí? Vale. ¿Qué hemos conseguido aguantar aquí? Sin problema. Sí que los Estados Unidos se están empujando. Nosotros estamos fuertes. Todavía tenemos un millón de gente. Tenemos demasiado combustible. Todavía mucho combustible. Y vamos a empujar. Para reventar y liberar todas estas bolsas. Vale. Ahí está. Vamos a empujar un poquito. Estamos a las puertas de Moscú. Necesitamos liberar más unidades. Esta unidad puede perfectamente venir aquí. Y automáticamente liberar. Vamos a intentar llegar rápidamente al puerto. Eso es. Y continuamos. Continuamos. Vale. Hemos roto ahí las unidades. Vamos a tener muchas unidades libres ahora. Aquí tenemos otra bolsa. que parece ser que lo podemos conseguir. Y estaría. Estaría muy bien. Eso es. Vale. Continuamos. Y tenemos combustible todavía. Los depósitos de combustible que les hemos puesto a los tanques medianos. Son excepcionalmente buenos. La verdad. Bien. Vamos a continuar con el avance de la URSS. Por cierto. Aquí estamos aguantando. Porque no hay unidades. Así que está bien. Y aquí también. Vale. 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 Tenemos ya americanos ahí. Aguantando mucho. Vamos a mejorar estas unidades. Bien. Tenemos aquí los tanques medianos. Que por supuesto. Tienen armamento medio. Y armamento pequeño. Cañón automático. Este es el que nos interesa. Necesitamos mucha incursión. Necesitamos ametralladoras. Más ametralladoras. Más ametralladoras. Radio. Avanzada. Y módulos especiales. Vamos a poner combustible. Vamos a poner diésel. Blindaje. Y suspensión cristi. Vamos a darle motor. Y vamos a ponerle. Vamos a hacer unos tanques bastante grandes. No me interesa tanto el blindaje. Que también. Si no. Me interesa que sean. Fuertes. Vamos a dejarlo así. Y tenemos un tanque avanzado. Y vamos a modificarlos. Tanque ligero. Tanque mediano mejorado. Panzer V. Si no me equivoco. Panzer. El pantera. El pantera. Si señor. Ese es el que necesitamos. Estructuras. Grandes. Vamos a poner navales. Vale. Vamos a poner reconocimiento. Vamos a poner más navales. Y vamos a poner. Estratégico. Por si acaso. Motores grandes. Con depósitos de combustible. Eso es. Y vamos a poner. Radionavegación. Y. Perdón. Y. Miras de bombardero. Ahí está. Y aquí también. Vamos a poner una torreta de defensa. Son pedazo de. De. Nos falta propulsión. Nos falta propulsión. Vamos a quitar las torretas. Vamos a quitar. Depósitos de combustible. Vamos a quitar estratégico. Depósitos de combustible. Vamos a mantenerlos. El peso supera la capacidad de propulsión de estas misiones. Esto es. Capacidad de propulsión. El peso supera. El peso. El peso es lo que necesitábamos. Módulos especiales. Uso de materiales no estratégicos. No. Qué lástima. Ahora sí. Vamos a ver si podemos poner más ataque naval. No. Vale. Pues a hacerlo. Y necesitamos. Vamos a ponerlo a. Mejorar ahora. Y ahora necesitamos. Bombarderos estratégicos. Motores. Combustible. Bombardero estratégico. Equipe de reconocimiento. Bombardero estratégico. No podemos más. Si ponemos cuatro motores. El peso supera la capacidad de propulsión. Vale. Bombardero estratégico. Así se tiene que quedar. Vale. Vamos a. Grande básica. Vamos a sustituirlas. La grande básica por grande mejorada. Sí. Y. La marítima mejorada. Exacto. Ahí está. Van a tardar mucho en construirse. Pero bueno. Estructura mediana. Todo esto de momento. Lo vamos a dejar así. Vamos a bajar un poco aquí. Y. Vamos a construir ahí. Bien. 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 Está bien. Vamos a avanzar aquí. A ver si. Terminamos ya de una vez. Con estas unidades que están. Aguantando mucho. Son muchos también. Vamos a conseguir muchísimo material. Por eso no estamos fallando. En tener tanto material. Aparte que nuestras fábricas están. Fabricando mucho. Vamos a mejorar. Toda esta parte. Condiciones mejoradas. Estabilidad semanal. Estabilidad semanal. Vamos a mejorar la estabilidad. Que es súper importante. No dejo de decirlo. Se me va esto. Bien. Y. Venga. Necesito que sigáis empujando aquí. Que acabéis con esto. Están cayendo muchísimas unidades. Eso es. Y aquí estamos avanzando. ¿Verdad? Sí. Los rumanos han hecho su parte. Y nosotros estamos avanzando. Estamos sin suministros. Porque se nota mucho. Pero bueno. En cuanto lleguemos a Rostov. Rostov va a ser importante. Rostov es el puerto importante. Donde nos van a dar suministros. A todos de frente. Sin problemas además. Vamos a intentar avanzar un poco más. Y. Vamos a rechazar. Esas unidades. Y. Vamos a terminar con esto. Por cierto. Como vamos aquí arriba. También. Aquí ya. También podemos acabar. Vale. Estas unidades se están moviendo. Estamos moviéndonos en noviembre. Vale. Vamos a superar todo este tema ya. Está solventado todo esto. Y. Por cierto. Aquí tenemos cositas. Cositas que deberíamos solventar. Antes de nada. Vamos a. Tomar todo esto. También. Vale. Eso es. Movimientos rápidos. Que corten rápidamente. Toda la zona. Y aquí. Vamos a abrir el frente. Ahí está. Perfecto. Y aquí no queremos avanzar mucho más. Estamos a las puertas de Moscú. Y aquí hemos terminado. ¿Verdad? Sí. Pues vamos a tomar Moscú. Estado de suministros. Vamos a mejorar. Se nos había olvidado poner. Y vamos a poner la. Y el impulso. Vamos a llegar rápido. Y aquí seguimos empujando. Vamos a tomar muchas unidades. De combustible. En la zona de. Rostov. Del Don. Vamos a. Romani además no tiene problemas de combustible. En toda la partida. Va funcionando muy bien. Nosotros vamos bastante bien. De combustible. Vale. Y. Vamos a mejorar el plan. Nos vamos a conseguir esa organización. Vamos a ver si podemos. Cuando tengamos el plan. Bueno. Tenemos ahí pocas. Pocos avances. Vale. Más. Aquí tenemos. Vamos a probar a los americanos. Vamos a ver si podemos avanzar ahí esos puntitos. Vale. Aquí no ha habido más avances. Están aguantando bien. Están aguantando bien nosotros también. Bueno. Estamos. En cuanto tomamos la Unión Soviética. Si es que la tomamos. Vale. Estamos. Los avances se notan. Se notan mucho. 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 Esos avances. Como digo el blindaje. Que le hemos puesto a las unidades. Es bastante bueno. Es bastante bueno. Vamos a rechazar. Y. Como vamos en esta. Este movimiento. Vamos a tomar Moscú. ¿Verdad? Y tomado Moscú. Vamos a tener muchos suministros en. En general. Ya se nos abren las autopistas. Para el centro de Moscú. Si os dais cuenta. Todo sale de Moscú. En el momento que tomamos Moscú. Ya podemos. Mandar. De frente. Directamente. Hasta los rurales. A todas las unidades. Porque. Que no nos van a faltar suministros. No vamos a atacar por aquí. Porque tenemos muchísima falta de suministros. Y. Aquí. Pues. Lo que veis. Es lo que es. Vamos a. A avanzar ahí. Y. ¿Qué más? Tenemos. No vamos a avanzar aquí. No. 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 No lo vamos a hacer. Hemos tomado Moscú. ¿Ya? ¿No? ¿Todavía no? Vale. Hemos tomado Moscú. Perfecto. Vamos a. La caída de Moscú. Perfecto. Vamos a intentar hacer mejor un. Una. Una. Una bolsa. Ahí. Que nos vendrá bastante mejor. Bien. Turquía. Vale. Esos cañones. Perfecto. Vamos a mejorar buques. Porque la verdad que los buques. Nos están. Nos estamos dejando. Ha sido un acierto. Por otra parte. No tener. Intentar conseguir la superioridad naval. Por ninguna parte. Lo único. A lo mejor. Si sois capaces. Pues mantener la superioridad. En. En el Mediterráneo. Pero bueno. Controlando los golfos. O los golfos. Los estrechos. Va. Sin problemas. Va sin problemas. No hay problemas de suministro. Por ningún lado. Por lo que veo. Aquí deberíamos tener. A lo mejor más. Pero bueno. De momento está. De momento está bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Más avances. Vale. Hemos tomado. Esta unidad. Seguimos teniendo combustible. Esta unidad. Está un poco faltante. De suministros. Vamos a. Parar un poquito. Y con las demás unidades. Podemos seguir avanzando. Sin problema. El norte. No quiero quedarme. Eso es. Que lleguen. Y. Cuando lleguen. Ya tenemos solución al problema. Finlandia. No es un problema. Por lo que creo. Recursos tiene. No tiene muchos recursos. Tampoco. Pero bueno. Estaría. Estaría bien. Bien. Ya tenemos suficiente. Yo creo que sí. Así que vamos a continuar. El avance. Vamos a ponerlo. En la orden. Que llegan hasta aquí. Y. Esta orden. También podíamos. Perfectamente. Ya ponerla hasta los rurales. Bien. Continuamos. Hay que empujar. Ahora. Vamos a poner suministros. Ya con camiones. Y. Aquí. Esta unidad. Del ejército. De la URSS. También de aquí. Debería estar avanzando. Debería estar avanzando. Por aquí. No ha salido la orden. Aquí. Vamos a seguir avanzando. Hay que tener cuidado con estas unidades. Que es lo que me pasó en los primeros capítulos. Cuando. Seleccioné. A un mariscal. Le di a todas las órdenes aquí. Y aquí tenía. En la línea Mayunota. Un. General. Y se me fueron todas las unidades al frente. Y por eso me entraron todas las unidades. Así que. Hay que tener cuidado con ese tema. Más cositas. 44. Vamos a mejorar todo esto. ¿Verdad? En algún momento. Vamos a mejorar. Vamos a ir por las. Cohetería. Innovaciones estratégicas. Vamos a ir mejorando todo esto. Cómo vamos de resistencia. Combustible. Nos va a venir bien. Vamos a mejorar también. Vamos a mejorar también. Mecanizado. También. El mecanizado nos va a venir especialmente bien. Las unidades. Puma. Cómo vamos de estas unidades. Vale. Estamos fabricando. Ahora vamos a tener problemas. Lo cierto. Que vamos a tener muchos problemas. Y aquí vamos a erradicar resistencia. Que lo cierto es que no está habiendo mucha resistencia. Vienen marines. Y vamos a mejorar ya de paso este Puma. Que nos va a venir muy bien. Bien. Pues oye. Está bien. Es la mancha. Que estamos avanzando. Sin problema. Vamos a dar avance a estas unidades. Que mucho cuidado con el combustible. Porque se empiezan a morir las unidades. Y es una cosa que no. Que uno no se plantea. Y son las unidades de tanques las que tienen mayor problema. Vamos a intentar el avance aquí. Vamos a darles opción. Bien. Vamos a poner camiones. Y ya está. Bien. Pues muy bien. Este avance. La verdad que sí. Estoy muy contento. Una hora de capítulo. La verdad que me ha gustado mucho. Vamos a dejarlo por aquí. En el capítulo de hoy. Para YouTube. Sin antes pediros un buen like. Que os suscribáis al canal. Y por supuesto. Que dejéis un buen comentario. Que me ayudará mucho en esta batalla. Los leo todos. Haz la prueba. Nos vemos generales. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.